La agricultura tradicional de los indígenas de Guatemala dejó de ser atractiva para los jóvenes actuales que quieren migrar a Estados Unidos. Una agricultura de sembrar maíz y frijol donde hay mucho desgaste, mucha mano de obra y la rentabilidad del cultivo es muy baja. Para disuadir que no abandonen el país, la FAO con fondos del gobierno de Suecia ha implementado programas de agricultura moderna para que aprendan a hacer productivas las tierras que heredaron de sus padres. Rebeca forma parte de este proyecto. Me he dado cuenta de que las gallinas ponedoras son mucho más productivas en cuestión de que ponen huevos diarios y son ingresos también diarios. Los tomates son de los cultivos más propensos a enfermedades, pero se pueden controlar con técnicas que aprendió Filomeno en su pequeño invernadero. Sí, normalmente es controlar la mosca blanca y otras enfermedades que están afectando el tomate, así como estas. Primero hay que podarlo, después hacerles aplicaciones de insecticidas y fungicidas, digamos. También se enseña a elaborar un tipo de fertilizante orgánico de microorganismo sólido, melaza y ceniza, para que los agricultores no padezcan por los altos costos de los agroquímicos. Es bueno porque nos beneficia, porque ya en esto estamos ya manejando un producto orgánico. Con este proyecto de desarrollo rural sostenible se han beneficiado más de 1.500 jóvenes en Guatemala. Ir en Estados Unidos es muy riesgoso, cuesta el camino, entonces es más bonito estar aquí en el campo, cosechar nuestro propio producto. Pero como Juan son pocos, la gran mayoría de los jóvenes guatemaltecos aún prefieren migrar. Solo en 2023 ocuparon el tercer lugar en detenciones en Estados Unidos, superados por los mexicanos y venezolanos.